Licenciada Claudia, teleauditorio de hoy mismo, muy buenos días. Efectivamente, como usted muy bien lo señala, es lamentable tener que dar esta noticia, ya que gran parte de lo que es el pulmón del municipio del Distrito Central, el día de ayer, pues ha sido arrasado por un voraz incendio. En ese sentido, podemos decir, como Policía Nacional, específicamente la Dirección Policial de Investigaciones, ya ha desplazado agentes especiales asignados al Departamento de Delitos Ambientales, primero para hacer las inspecciones correspondientes, poder determinar la magnitud del daño y posteriormente iniciar esas líneas investigativas a que nos lleven a aclarar si en este incendio hubo mano criminal y en caso de ser así, poder determinar, identificar y localizar a los responsables para ponerlos a la orden de las autoridades competentes y que se pague por este delito ambiental, ya que es incuantificable el daño que se le ha causado al municipio del Distrito Central con este incendio. Ya los equipos se han desplazado el día de hoy hacia el sector de Corralitos y sus alrededores. Ya están trabajando en ello y esperamos tener el informe preliminar en las próximas horas o a más tardar mañana. ¿Y qué significaría que se logre identificar por parte de este equipo especial que ha conformado la Dirección Policial de Investigaciones que hubo mano criminal en este incendio en Corralitos? Bien, si se logra confirmar, porque este se tiene que conformar, este es un equipo interdisciplinario, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Alcaldía Municipal, Ministerio Público, si se logra confirmar que existió mano criminal, el siguiente paso es identificar quién o quiénes fueron los responsables de provocar este incendio. Una vez identificados, pues se presenta el informe al Ministerio Público para solicitar las órdenes de captura correspondientes, localizarlos y capturarlos y ponerlos a la orden de los juzgados competentes. Hasta el momento, ¿cuántas personas ustedes han logrado identificar que son pirómanos, asesinos del bosque y que ustedes procesan al año, subcomisario? Eh, licenciada, precisamente esta unidad de delitos ambientales es de reciente creación aquí en la Dirección Policial de Investigaciones y esperamos que con este incendio suscitado en las últimas horas acá en el municipio del Distrito Central, específicamente en la Reserva de la Tigra, pues esperamos de que estas sean de las primeras investigaciones que se esté realizando por parte de esta unidad, poderle dar respuesta al pueblo hondureño, en este caso específico al municipio del Distrito Central. Se ha trabajado con esta unidad de delitos ambientales, pero con otro tema, con otros delitos, como ser delitos que tienen que ver con el cautiverio de especies en peligro de extinción o la venta ilegal de estas especies. Pero específicamente por incendios, esta sería una de las primeras investigaciones que estaríamos realizando. Subcomisario Juan Savillón, muy amablemente el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, nos trae en primicia esta noticia, el desplazamiento de un equipo multidisciplinario especial designado por la Dirección Policial de Investigaciones para investigar este incendio de grandes proporciones que se ha registrado en la zona de Corralitos, en la Tigra. Gracias, subcomisario Savillón. A la orden, buen día. Buen día.